Los gritos eran a todo pulmón, coreando sus temas que se convirtieron para muchos en himno, al traducir al llamado Tongo Gles, una canción de Justin Bieber, que marcó su regreso triunfal a las discotecas de Asia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Teve? ¿Cómo estás? Mamá, me estoy yendo a Asia, a la discoteca, ¿es serio? Voy a cantar, no sé qué va a pasar, Dios mío, porque hay muchos muchachos, mucha gente que me va a esperar, para cantar el Zorri. ¿Cuántos años vas a llegar a Asia? Tres años, Dios mío, tres años, no sé cómo me van a recibir el público. Imagínate, esta canción tiene 300 mil visitas en YouTube. Y mañana vas a encontrar a tu pituca. Claro, por si acaso, la amiga Tevez es la pituca de Tongo. Ah, de Tongo. Vamos a Asia, entonces, vamos, vamos a Asia. ¡Horri! ¡Le toque! Un público de Asia que no llegabas después de cuatro años. Claro, cuatro años prácticamente que no voy a cantar, entonces ya los chicos también cambian. Más nice, más pituca. Claro, más pituca y de repente me dicen, me votan, yo no sé, ayúdame, amiga Tevez. ¡Ah! Al fin ya hemos llegado acá a la discoteca de Asia. Dios mío, estoy nervioso. Pero hay gente que me ha recibido bastante, están tomándose fotos conmigo. Todos los pitujos francamente, pero hemos ido por la parte de atrás. Ahora adelante está toda la gente, todo el público, vamos a ver. ¿Y cómo lo están reconociendo todos y nos están pidiendo que cante la pituca? Claro, tenemos que agarrarlo como con sorpresa a ellos. Claro, tenemos que agarrarlo como con sorpresa a ellos. El torno triunfal de Tongo acá en el Boulevard de Asia y las discotecas de Asia, sobre todo. Tongo, ¿qué tal? Todavía ni siquiera han cantado, ya están gritando. Es un bubu, un fenómeno, definitivamente. Es un éxito. Hace el video. ¿Y cómo la gente baila y salta viendo a Tongo haciéndole las arengas de Tongo? ¡Tongo! 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 Es bien churro, ¿verdad? Churrazo. ¡Es un ídolo! ¡Es un ídolo! ¡Ay, mi mamá, tú se hizo él! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Bailando, bailando! ¡Bén rico! ¡La actitud vencente! ¡Puedo decir que es necesario! ¡Gracias! 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 Puedo decir que sonidos Cuando piernas su 들어. Puedo decir que, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un éxito total, tú estás viendo mamá, acá no hay mentiras ni falsedad, la gente baila, sorry, recién tené una semana y ya la gente lo baila, lo canta, las chicas lloran, Dios mío con mis canciones, yo me quedo sorprendido mamá. Son las dos y media de la mañana, estamos esperando aquí a Tongo ya que adentro ha habido una harta medida de seguridad dentro de esa discoteca de Asia, Tongo. Un éxito total, sorry, la gente lo ha bailado, porque mi voz es más elevada, sorry, le tongué, Dios mío. Nos vamos a Lima, regresamos, Tongo. Nos vamos a Lima y por favor, amiga Tévez, dijiste bien claro, Tongo, te voy a invitar tu salchipapa. ¿Burguesa o Alita, si no, que allá afuera, Alita. Me voy con la pituca, gracias.